Dos detenidos por asalto pertenecen a la banda Los Toros. La Policía Nacional Civil, por medio de su cuerpo motorizado, detuvo a Sergio Luna Choc, de 18 años, más conocido como El Toro, y a Gustavo Adolfo Solares, de 20, cuando asaltaban a Leonardo Ical Top, de 24 años, informó Benjamín López, de la Policía Nacional Civil. El hecho tuvo lugar en la gasolinera La Fabulosa, cuando casualmente iban pasando los agentes policiales, se dieron cuenta que los asaltantes tenían maniatado a Ical Top, quien en ese momento pidió auxilio. A Sergio Luna Choc, los agentes policiales le incautaron una pistola de juguete en el cinto, mientras que a Gustavo Adolfo Solares se le incautó un cuchillo con los cuales amenazaban a su víctima. La Policía informó que estos dos detenidos pertenecen a la banda conocida como Los Toros y que se encuentran en la búsqueda de otros dos que se dieron a la puga a bordo de una motocicleta Bros Roja. Con estos dos detenidos ya son 23 los que van en este mes por diferentes causas, informó la Policía Nacional Civil. Las causas son robo de motos, asaltos, accidentes indocumentados, entre otros. Los Toros